3, 2, 1, GO! ¡Salimos! Dejala...allí, allí Todos juntos, eh, no os separéis Para que no haya fuego, amigo ¿Qué ves? Hablar, contad lo que pedís ¡Venga, vamos! ¡Alguien dispara! ¡Mirad las bolas! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Alto fuego! ¡Quieta, policía! ¡Eh, que somos vuestros! ¡Ya, hijo! ¡Qué dais, milán! ¡Qué dais! ¡You eso más, hombre! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Vamos! No, no, estamos aquí mucho más. Vamos a ir desplazando, ¿no? Vamos a ir desplazando, ¿no? ¡Qué es lo de la interna! ¡Internas! ¿El móvil? La cámara, ¿no? Os dejo la cámara. ¿Eh? ¿Pero con la cámara se hace ver algo? No. Sí, sí, es... Infrarrojos. ¡Losos! ¡Más allá delante! ¡Qué es lo que le puse, es una partera! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Le he ido esta puta madre! ¡Qué es lo que tiene que ser! ¡No! ¡No! Salimos, salimos, ¿dónde estás? ¡Aquí!